...con nosotros, él es... ¡Enrique Iglesias! ¡Yeah, yeah! ¡That's it, baby! ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal estás? Bien. No, muy contento, Enrique. Muchas gracias por recibir mi llamada. Igualmente, señor Salín. Feliz que de que ahora estás en Sirius Radio. Felicidades. Sí, Enrique, mira, es una nueva plataforma. Es la primera vez que un latino ya tiene su propio canal. 24 horas al día. Y tener a Enrique Iglesias, una persona que he conocido y que siempre ha estado apoyándome, es una bendición para mí. Igualmente. Sí, Enrique. Luego, oye, la canción de Heart Attack es con la que hago ejercicio, Enrique. ¡Ay, de verdad! Pues es buena canción para hacer ejercicio, ¿eh? Sí, no, no, no. Cuando me veas vas a decir, Violín, ¿sabes qué? Pon más veces la canción de Heart Attack, por favor, porque te hace falta hacer más ejercicio. ¡Por favor! No, si siempre estás en forma. Te veo en las películas, te veo en series de televisión y siempre te veo en forma. ¡En forma de sapo! ¡Cachice! ¡En forma de vera! Fíjate nomás, quiero decirle a toda la gente que nos está escuchando en todos Estados Unidos, en México nos escuchan, Enrique, también y parte de Canadá también nos escucha mucha gente a través de Sirius XM. O sea que ya estás en la posición número uno en Billboard de Heart Latin Tracks. Confíjate nomás, has llegado con 24 canciones en primer lugar, Enrique. Es increíble, Violín, si me hubieras dicho a mí que hace, cuando apenas tenía 18 años, que iba a tener una carrera como la que he tenido, poder hacer, realmente hacer lo que me apasiona, y por tantos años y escribir tantas canciones, me sigue gustando, me sigue encantando, me sigue siendo lo que realmente más me motiva, y estoy feliz, mis fans han sido tan, tan, tan increíbles conmigo. Sí, Enrique, porque tengo entendido que has quebrado ya el récord de Michael Jackson y también de este Prince. ¿Qué te puedo decir? Estoy feliz, en los últimos, sobre todo en los últimos cinco años de mi carrera, yo creo que ahora lo estoy disfrutando más que nunca. Cuando el tiempo pasa volando, pero ahora intento un poquito más, estos momentos de éxito y de felicidad, los intento aprovechar un poco más y disfrutar un poco más. ¿Cuál es el reto más grande para Enrique Iglesias? El reto más grande siempre es poder reinventarte, y no me refiero a reinventarme tanto en, no me refiero a imágenes, me refiero musicalmente a hacer cosas que realmente me apasionan, que crean esa sensación de cuando escribes una canción que dices, ojalá todo el mundo pudiera escuchar esta canción en este instante. Y eso es algo que es lo que me sigue creando esa felicidad. Después ya tiene el resto, cuando puedes cantar esa canción enfrente de tu público y ves que el público reacciona, y el también nunca saber cómo van a reaccionar tus fans, porque hay canciones que sacas que reaccionan bien, y hay canciones que sacas también que lanzas, muy entusiasmado, y a lo mejor no reaccionan tan bien. El no saber, ¿no? Es siempre ese nerviosismo. Pero eso es lo que te hace sentir que estás vivo y que realmente te apasiona lo que haces. ¿Y de dónde ha sido la fan que se ha puesto más loca o que ha hecho más cosas atrevidas para acercarse a Enrique Iglesias? Yo creo que eso ha pasado en tu estudio. ¿No te acuerdas qué te hicieron aquí en el estudio? ¿No te acuerdas? La mujer que siempre tenía en tu estudio, que se ponía nerviosa. ¿Cómo se llama? Oh, sí, Chelaprieto. Sí, cómo no. Exacto. Aquí estoy, papacito, esperándote para hacerte unas quesadillas de huitlacocha. Enrique Iglesias. Yo creo que estoy un poquito acosado, y me pone un poco nervioso también, ¿eh? Ay, mijo, es que pues eres primerizo, mijo, pues es normal, la primera vez. Mira, te vas a sentir como que te suda todo el cuello. ¡Ya! Ahora sabes a lo que me refiero. Chelita, por favor. Oye, Enrique, ¿y cuándo sale ya a la venta tu disco? Esto lo vamos a sacar a principios del próximo, del 2014. Y ahora voy a estar viajando con las canciones nuevas. Y ya estoy prácticamente con el disco acabado. Oye, Enrique, el lugar menos común donde escribiste alguna de las canciones que vienen en el disco más reciente, ¿dónde has ido? Fue en la ducha, fue por amarte, pero cuando apenas tenía como 15 años. Porque me acuerdo perfectamente de ese momento. Fíjate nomás, o sea, en el baño cuando estabas duchando, fue cuando te... Bueno, cuando estaba duchando, no estaba haciendo otra cosa en el baño. No, porque tenía que escribir también con las manos, pues me dio como cómoda. Ya, chile, hambre. Exacto. Oye, Enrique, ¿y cuándo vas a tener hijos? Buena pregunta. No sé, ahora mismo le tengo un poco de favor a tener hijos ahora porque no sé si... No sé si estoy preparado. No sé si... No sé, es una gran responsabilidad. Necesito... Es una gran responsabilidad. Y ahora mismo no sé si estoy preparado para asumir esa responsabilidad. ¿Nunca has cambiado pañales? He cambiado pañales, pero no... Como no tengo hijos, no he sido ninguno de los niños, pero me encantan los niños. Me hacen feliz y... Pero, te digo, es una gran responsabilidad y yo creo que en el momento que estoy viviendo ahora mismo en mi vida, no sé si estoy preparado para ser padre. Sí, imagínate. Por supuesto que no solo depende de mí. Es una decisión que tiene que ser tomada entre dos personas, pero ahora mismo no estoy preparado. Sí, claro. Pero imagínate no regresar de tanta gira, de tanta grabación, luego regresar a ver a tus hijos ahí en tu casa. Es una bendición muy grande, Enrique. Por supuesto, y te digo eso ahora, hoy por hoy te digo eso, pero a lo mejor dentro de cuatro semanas cambio de opinión. Aquí estoy... Sí que ha habido momentos que lo he pensado. Y que me gustaría, y como te he dicho hace unos segundos, me encantan los niños. Pero no... Ahora mismo, si me preguntas hoy si estoy preparado para tener hijos, pues te diría que no, aunque nunca sé. Yo, quién sabe, a lo mejor... A lo mejor nunca voy a estar preparado y en algún momento voy a tener que tomar esa decisión. ¿Y a quién le preguntas? Oye, ¿cómo necesito estar preparado para tener hijos? Yo no preguntaré al vecino. A mí lo está afando. ¿Sabes lo que me sucede a mí? Y tengo... No tengo muchos amigos que hayan tenido hijos todavía, pero los pocos. A veces, cuando estoy con ellos, es tan agradable, pero después pasar un par de horas y digo, uy, tener hijos es mucho, mucho, mucho trabajo. Yo respeto mucho a los padres y a las madres también, que tienen que mantener a estos niños. No es nada fácil. ¿Y qué nombre le pondrías? Tú eres padre, ¿no? Sí, 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 este... Tú lo sabrás, ¿no? Que tener hijos, sobre todo mantener un balance y la carrera que tú tienes, y tener hijos, pues no debe ser nada fácil. No, y lo peor, como tragan, como si llevaran prisa. Sí. Y si es niño, tu hijo, tu primer hijo, ¿qué nombre le pondría a Enrique Iglesias? Ambrosio. Ah, Ambrosio. ¿Y si es niña? Ambrosia. ¡Ay, Enrique Iglesias! ¡Qué bonito! Y en este momento, ¿quién es la persona más importante para Enrique Iglesias? En este momento, la persona más importante, las personas más importantes. Porque yo te podría decir una persona. Tengo personas muy importantes en mi vida, que gracias a ellos me mantienen con los pies sobre la tierra. Y es perfectamente la persona más cercana a mí, mis amigos, mi familia. He sido muy afortunado, ¿eh? Porque en mi vida he conocido gente estupenda, hay gente que sigue al lado mío, y que llevan conmigo muchísimos años. Y los quiero muchísimo, y los adoro, y los respeto mucho. ¿A qué le tiene miedo Enrique Iglesias? Tengo miedo al fracaso. Le tengo miedo al no ser feliz. Le tengo miedo al no hacer realmente lo que me gusta, lo que me apasiona. Le tengo miedo al no ser, al no tener absolutamente nada que hacer. Y, Enrique, ¿qué es lo que te provoca tener nervios? ¿Y cómo te lo quita los nervios? Lo que más me provoca nervios es cuando está basado en mi trabajo. Cuando estoy a punto de subir arriba a un escenario, cuando estoy a punto de lanzar un disco. Eso es, te diría, en lo profesional. En lo personal, por supuesto, que había momentos también de muchísimo nerviosismo. Pero sigue siendo... Y eso es lo que me causa, y es cuando me doy cuenta que realmente me sigue importando esto, y me sigue apasionando. Porque sigo sintiendo ese nerviosismo, sigo sintiendo esas mariposas en el estómago antes de subir arriba.